Bien, vamos a tratar de explicar cómo funciona este maldito sistema de apariencia porque la verdad es que es un desastre, los que hicieron deberían ser ejecutados. El juego es genial, pero la parte de apariencia es complicada. En operaciones vamos a la parte en la que podemos elegir a cada una de las clases y nos vamos a ir a la opción de abajo que nos permite modificar la armadura. Vamos a encontrar que tenemos dos tipos de formas de modificar la armadura y esto es importante. La primera forma es la forma de la armadura y la segunda forma es los colores y la heráldica. Están por separado, por un lado forma, por otro lado color. Y es bastante relevante tenerlo en cuenta porque nos vamos a hacer bastante lío en especial con la parte de customización. En la parte de forma podemos ir viendo cómo van avanzando los tiers de armadura a medida que las vamos desbloqueando jugando operaciones. Esto se desbloquea jugando operaciones. Si bien hay algunas excepciones a términos generales, cada vez que terminamos una misión nos van dando cada una de las piezas. Para ver las piezas de forma individual nos vamos a la parte de abajo donde vemos las opciones de customización y vamos a poder ver cada una de las piezas y vamos a poder elegir cada una de estas piezas y cambiarle la forma. Pero recuerden que esto es solamente forma, lo cual en verdad hace que el personaje se vea extremadamente épico. Por ejemplo, esta hombrera hace que se vea muy épico el personaje. Pero acá pueden modificar las diferentes apariencias de forma que tiene la hombrera. Recuerden que el color en algunos casos viene aplicado, pero en otros casos tenemos que ponerlo aparte en el otro menú. Cada una de las opciones de customización que tenemos abajo son las opciones que tenemos para elegir qué forma de armadura usamos. Luego tenemos el color y el color se pinta por encima de la forma de armadura que ya pongamos. Como pueden ver, podemos tener diferentes tipos de color y no cambia la forma de la armadura, sino solamente la manera en la que está pintada y las heráldicas que utilizan. Si nos vamos a la parte de customización, particularmente, vamos a poder editar los colores de cada una de las piezas y la heráldica que vamos a utilizar. Pero esto solamente vendría a ser la pintura, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿cómo desbloqueamos esto? Bueno, esto se desbloquea a través de los puntos, a través de las monedas que tenemos en el juego. No se desbloquea solo por jugar, sino que tenemos que utilizar estas monedas que tenemos acá para desbloquear sea cada uno de los colores o podemos desbloquear incluso toda la apariencia general de un Space Marine, un capítulo que nos guste, como pueden ser los templarios negros, los salamandras, etc. Pero vean esto, si quiero, por ejemplo, este color, con seleccionar el color me lleva a la parte de heráldica donde puedo comprar cada uno de los elementos por separado. Y vamos a tener que ir comprándolos en orden. El primer elemento, el segundo elemento desbloquea el tercero, y el tercero desbloquea el cuarto, y así. Vamos a tener que ir comprándolos por separado, por lo tanto, algunos colores van a ser más difíciles de conseguir con monedas que otros. Este es el lugar, en verdad, donde se desbloquea cada una de las armaduras. Pero el tema es que podemos acceder a este lugar directamente si nos vamos a la parte de heráldicas en lo que sería la selección de personajes primero, y después la selección de pintura. Vamos a ver que del lado derecho tenemos la parte de heráldicas, y es confuso el tema ahí, pero podemos ir a desbloquear un capítulo en particular, o un capítulo del caos, o un capítulo sucesor. Incluso el DLC de los ultramarines lo podemos desbloquear. Ahora, cada uno de estos elementos tiene varias opciones, como pueden ver. Se tienen que ir desbloqueando cada una de las opciones por orden. En este caso yo las tengo desbloqueadas, pero se pueden ir desbloqueando de a una, y cada una de estas le va a dar un emblema particular para el hombro, o para la pierna, etcétera, etcétera. Y algunos tienen emblemas especiales, o inclusive formas especiales. Hay algunas formas particulares que se pueden conseguir a través de este sistema que se compra con monedas. Es complicado venir directamente acá porque es confuso entenderlo, y a veces si queremos customizar al personaje, lo mejor es simplemente acceder desde la parte de customización. Pero el tema es así, una vez que ustedes tienen desbloqueado todos los elementos, como pueden ver, todos los elementos que marca cada uno de estos capítulos, que ven que hay una lista de elementos, una vez que desbloquean cada uno de estos elementos, van a tener la skin de pintura hieráldica del que desbloqueen. Sean los puños imperiales, los lobos espaciales, etcétera. Acá como pueden ver hay una lista bastante grande para desbloquear los lobos espaciales. Lo que quiere decir esto es que cuando elijan la forma de la armadura, van a poder venir a esta sección y van a poder hacer clic directamente en los lobos espaciales, que va a estar completamente desbloqueado, y los va a pintar con todos los colores del capítulo. Y después si quieren customizar algo de los colores en particular, pueden ir abajo. Es un sistema complicado, no sé por qué lo hicieron particularmente así, pero bueno, después de un tiempo uno se acostumbra y las cosas funcionan razonablemente bien. Espero que este corto video les haya servido. Pero déjenme en los comentarios qué capítulo les gusta o qué capítulo están usando, o tal vez qué esquema de colores están usando, que la verdad me gustaría saber y respondo a todos los comentarios. Aunque tardo bastante porque son muchos comentarios. Y si quieren conseguir los juegos Space Marine, tienen un link en la descripción de Instant Gaming donde pueden conseguir juegos con descuento. Incluso a través del link pueden conseguir otros juegos de Warhammer 40.000 con descuentos también. Así que no se olviden de ese link, que no solamente los ayuda a ustedes, sino que también ayuda al canal. De momento, damas y caballeros, paso a retirarme a Dark and Goal. Y nos veremos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!